Más bien, yo te voy a hacer una pregunta. Mejor. Ya, por sí, porque... Muy libre, pues, no habrá que decir. ¿Qué tiene que decir? No sé. A ver, te pregunto. ¿Hay posibilidad, alguna posibilidad, de que algún día tú y Joana San Miguel se sienten a tomar un café? ¡Wow! ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Claro, o sea... ¿Por qué no? No sé. Entonces, ¿puede ir pasando café? Se invita... ¡Que pase! ¡Que pase! ¿Que pase la señora? Se invita y sí lo paga. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Se invita y sí lo paga. ¡Viene esta vez! Yo creo que nos va a atracar, va a atracar de todas maneras por un café, claro. La misma pregunta la voy a hacer a Joana San Miguel muy pronto.